Hola a todos, hoy vamos a comenzar resolviendo la PEC de funciones de una variable 2 del grado matemático de la UNED correspondiente a este curso 2020-2021 que consta de 5 ejercicios tipo test y entonces vamos a ver como llegamos a las soluciones correctas en el primero nos piden ver que la integral dada por esta expresión que tenemos ahí es igual a una beta PQ entonces recordemos cual es la expresión de una función beta que cuando escribimos beta PQ significa que podemos escribir esto como la integral entre 0 y 1 de X elevado a P-1 por 1-X elevado a Q-1 diferencial de X y entonces vamos a ver como podemos hacer un cambio de variable adecuado para primero cambiar esta integral entonces vamos a hacer el siguiente cambio de variable en concreto lo que vamos a hacer es como tengo una T y un 1-T vamos a cambiar todo eso es decir, voy a llamar X a T dividido entre 1 más T en concreto esto lo puedo escribir como T más 1 menos 1 entre 1 más T y aquí veo que tengo T más 1 entre 1 más T que es simplemente 1 menos 1 partido 1 más T significa entonces que si yo derivo cuando calculamos la derivada el diferencial de X nos queda igual derivada de 1 sería 0 el 1 más T es una potencia elevada a menos 1 con este menos se convierte en 1 y nos queda 1 partido 1 más T todo eso al cuadrado diferencial de T no solo eso sino que de esta expresión también obtenemos lo siguiente en particular lo que obtenemos es que pasando este 1 restando nos quedaría X menos 1 y con el menos cambiado de signo nos queda que 1 menos X es igual a 1 partido 1 más T o lo que es lo mismo podemos afirmar que 1 más T coincide precisamente con 1 partido 1 menos X de este modo en esta expresión que tenemos aquí nos permite afirmar entonces que si quiero despejar el diferencial de T nos quedaría que toda esta expresión sería el 1 menos X entonces pasa dividiendo como 1 partido 1 menos X al cuadrado diferencial de X pero no solo debo cambiar el diferencial de T debo cambiar el 1 más T y debo cambiar el T para cambiar el T tendríamos que despejar de la primera expresión y decir bueno pasamos multiplicando y nos queda X que multiplica al 1 más T todo eso es igual a T desarrollo esta expresión y nos queda aquí X más X por T por lo tanto pasamos el X T restando y tenemos aquí X igual saco factor común la T que multiplica a 1 menos X y entonces lo que nos queda es que la variable T es igual a X dividido entre 1 menos X y bueno pues ya tenemos todas las cosas que nos hace falta ya tenemos la expresión del diferencial tenemos la expresión del 1 más T que aparece en el denominador y tenemos también la expresión de T además como se trata de una integral definida debo intercambiar también los límites de integración entonces obviamente ¿qué ocurre? pues que además como estoy haciendo el cambio X yo quiero ver cuánto vale esta X es decir el límite cuando la T va hacia el infinito de la expresión T entre 1 más T es precisamente 1 es decir que entonces la X tomaría el límite de integración 1 mientras que el límite cuando la T tiende a 0 por arriba o simplemente a 0 de la expresión T entre 1 más T nos queda 0 por lo tanto la X vale 0 es decir también tenemos cambiado el límite de integración con toda esta información ya podemos hacer el cambio de variable es decir obtenemos así que esta integral que sería la integral entre 0 y más infinito de T elevado a A entre el 1 más T elevado a B diferencial de T se convierte en la integral entre en el 0 hemos dicho que tenemos también un 0 ahora en el 1 en el infinito obtenemos un 1 para el T ¿cómo cambiamos el T? pues hemos visto que T se cambia como X entre 1 menos X entonces aquí nos quedaría X elevado a A entre 1 menos X todo eso elevado a A ahora para el 1 más T tenemos que 1 entre 1 más T es 1 menos X aquí nos queda 1 menos X todo eso elevado a B y por último para el diferencial tendríamos el 1 entre 1 menos X todo eso al cuadrado diferencial de X si agrupamos términos nos quedaría aquí la integral entre 0 y 1 de X elevado a que multiplica 1 menos X y todo eso está elevado a B menos A menos 2 diferencial de X si quiero que sea una gamma de cualquier parámetro una gamma PQ imponemos que coinciden los exponentes ¿sí? imponemos que este parámetro que aparece aquí A coincida con P menos 1 y este parámetro que aparece aquí que es el B menos A menos 2 coincida con el Q menos 1 claro ya tengo el valor de A A debe ser exactamente P menos 1 y entonces cuando sustituimos en la expresión de abajo nos queda B menos P más 1 menos 2 igual a Q menos 1 si solo si ¿qué obtenemos entonces? aquí nos queda un menos 1 que podemos simplificar con este menos 1 el P lo pasamos sumando y nos queda B igual a P más Q por lo tanto la respuesta correcta sería que es una beta con estos parámetros que tenemos aquí los parámetros P menos 1 y P más Q y con eso terminamos el ejercicio vale vamos ahora al siguiente A nos piden para esta integral queremos ver si la integral es menor que 0 o mayor que 1 o ninguna de esas dos respuestas y aquí vamos a fijarnos en un truco y es que la función a integrar que es f de x y la llamamos nosotros que la función x al cubo por elevado al x al cuadrado entre el x elevado a 6 más 2 es una función impara ya que f de menos x sería la función menos x al cubo elevado a menos x todo eso al cuadrado entre menos x elevado a 6 más 2 que nos queda precisamente este menos sale fuera x al cubo elevado a x cuadrado entre x elevado a 6 más 2 y es precisamente menos la función f de x y entonces vamos a usar una propiedad muy interesante de las funciones impares y es que sabemos que si integramos en un intervalo simétrico la integral es 0 es decir recordemos que si f es impar entonces la integral entre menos a y a de f de x diferencial de x es igual a 0 en nuestro caso claro no nos han dado un intervalo simétrico pero podemos convertirlo en uno simétrico separando la integral en dos trozos es decir esta integral que nos piden que la integral entre menos 7 y 6 de x al cubo elevado a x al cuadrado dividido entre x elevado a 6 más 2 diferencial de x nos queda precisamente que es la integral entre menos 7 y menos 6 de x al cubo elevado a x al cuadrado entre x elevado a 6 más 2 diferencial de x más la integral entre menos 6 y 6 de x al cubo elevado a x al cuadrado entre x elevado a 6 más 2 diferencial de x y como la función es impar toda esta integral vale 0 ahora si queremos que esta parte es negativa vamos a fijarnos en que podemos hacer un cambio de variable también podemos decir bueno como toda esta expresión es positiva el x al cubo siempre negativo sería negativo pero vamos a hacer un cambio de variable para verlo más claro es decir vamos a llamar por ejemplo t a menos x de ese modo cuando intercambio los límites de iteración aquí nos quedaría la integral de en lugar de un menos 7 nos quedaría un 7 aquí me quedaría un 6 ahora hacemos el cambio eso significa que aquí tengo menos t al cubo elevado a t al cuadrado entre t elevado a 6 más 2 ¿de acuerdo? y aquí que nos queda aquí nos queda el diferencial de x que sería un menos diferencial de t pero estos límites de integración no nos gustan porque está arriba el chico abajo es grande vamos a utilizar un signo menos para darle la vuelta a los límites de integración y de este modo podemos escribir el otro menos sale fuera menos la integral entre 6 y 7 de nuestra función que sería t al cubo elevado a t al cuadrado entre t elevado a 6 más 2 diferencial de t pero nos fijamos en que ahora la función que estamos integrando es siempre mayor triste que 0 porque la t es mayor que 0 en particular en particular la t está entre 6 y 7 luego t es mayor que 0 elevado a t cuadrado siempre positivo t elevado a 6 más 2 siempre positivo t al cubo es mayor que 0 porque la t es mayor que 6 que en particular es mayor que 0 luego toda la integral es también mayor que 0 pero como tiene un signo menos el menos cambia el signo de la desigualdad y nos queda que todo esto es menor que 0 por lo tanto la respuesta correcta sería que la integral es negativa que es el modo sencillo en el que usando la imparidad del integrando hemos sido capaces de estudiar el signo que tiene nuestra función vamos al siguiente ejercicio en el 3 utiliza una notación un poco rara pero dice bueno esto es simplemente polimio de Taylor de grado n de la función f en el punto 0 el m de Maclaurin en realidad y miran estas dos funciones entonces queremos estudiar la diferencia de sus polimio de Taylor lo único que tenemos que hacer es calcular es decir calculamos las derivadas correspondientes las que nos hacen falta para calcular el polimio de Taylor de orden 3 que serían bueno primero calculamos la f' de x por el primer tema fundamental del cálculo integral como tengo aquí la integral entre 0 y x es simplemente la función de dentro seno pero evaluada en lugar de en el t cuadrado en el x es decir seno de x cuadrado vale y ya calculamos quien sería f' de x pues cuando evaluamos aquí nos queda derivamos sería el coseno del x al cuadrado por la derivada de lo que hay dentro 2x y ya cuando calculamos la derivada tercera de x que tenemos un producto sería de a del coseno menos el seno de x al cuadrado por la derivada nos quedaría ya un 4x cuadrado y ahora más un coseno de x al cuadrado por el 2 que es la derivada de 2x vale vamos a hacer lo mismo pero con la función g bueno hacemos la función g que nos queda que es g' de x quien sería derivamos y ahora igual como tengo la integral entre 0 y x es la función de dentro seno al cuadrado pero en vez de evaluarla en t la evaluamos en x perfecto y ahora calculamos quien sería g segunda aplico regla de la cadena me quedaría dos veces el seno de x y multiplicamos por la derivada que sería el coseno de x si queremos por escribir menos esto podemos escribirlo como el seno como el seno de 2x y entonces es más sencillo calcular la derivada tercera porque nos queda que g' es precisamente dos veces el coseno de 2x bueno como ya tenemos todos estos elementos puedo calcular su polímero de Taylor quien sería entonces esta expresión que han puesto a ello de t f mayúscula de x 3 x igual a 0 sería el polímero dado por f de 0 más f prima de 0 dividido entre 1 factorial por x más f segunda de 0 dividido entre 2 factorial por x al cuadrado más f tercera de 0 dividido entre 3 factorial por x al cubo que nos queda toda esta expresión entonces bueno f de 0 nos va a mala función es que f de 0 realmente sería la integral entre 0 y 0 de la función seno de t al cuadrado diferencial de t pero por definición la integral entre un punto y el mismo es siempre 0 pero aquí nos queda 0 ¿cuánto sería f de prima? sustituimos el seno de 0 pero seno de 0 vale 0 o sea que este término también se hace 0 ¿cuánto vale f segunda de 0? pues como aquí tengo coseno de 0 que sería 1 pero 2 por 0 es 0 pues nos queda también que este elemento se hace 0 ¿vale? vamos a f tercera de 0 aquí seno de 0 se me nula pero tengo aquí un coseno de x al cuadrado que sería 1 por 2 pues nos quedaría aquí un 2 el decito de esto sería 2 entre 3 factorial por x al cubo si lo quiero escribir simplificar como 3 factorial es 6 nos queda un tercio de x al cubo ahora vamos a hacer lo mismo pero con el polimete Taylor de orden 3 de la g es decir ¿quién sería t de g de x de orden 3 en x igual a 0? tenía una expresión análoga es decir lo que vale g de 0 más ¿quién sería? g prima de 0 entre 1 factorial por x más g segunda de 0 entre 2 factorial por x al cuadrado más g tercera en 0 entre 3 factorial por x al cubo y decimos bueno pues vamos a ver cuánto sale de nuevo g de 0 sería la integral entre 0 y 0 de la función que sea que ahora es seno al cuadrado lo que pasa que integral entre un punto y sí mismo por definición de 0 o sea que g de 0 vale 0 ¿y qué pasa con g prima? g prima sería el seno al cuadrado en 0 que también vale 0 y cuando voy a g segunda tengo el seno de 2x que sería el seno de 2 0 que sería el seno de 0 que también sale 0 y ya me voy a la última que sería derivada tercera dos veces el coseno de 0 coseno de 0 es 1 pues nos queda dos veces entre 3 factorial por x al cubo cuando simplificamos nos queda de nuevo un tercio de x al cubo claro pero si los dos polímeros de Taylor son el mismo cuando calculo la diferencia nos sale precisamente que un tercio de x al cubo menos un tercio de x al cubo es precisamente 0 y eso sería la respuesta correcta vamos ahora al siguiente ejercicio aquí nos preguntan por esta igualdad y entonces con esta igualdad vamos a usar el siguiente razonamiento muy parecido a lo que hemos hecho antes con los polímeros de Taylor vamos a poner el nombre de nuestra función es decir vamos a llamar f mayúscula de x va a ser la integral de la izquierda es decir la integral entre 0 y x de f de t que multiplica a x menos t y todo eso diferencial de t y aquí vamos a tener g de x que sería la función de la derecha es decir la integral entre 0 y x de otra función que simplemente integral entre 0 y u de f de t diferencial de t y todo eso diferencial de u que si queremos podemos entenderlo como que aquí dentro hay una función g que depende de u vale lo único que tenemos que tener cuidado con esta función que tenemos aquí porque hay dependencia de x y de t es decir que esto en realidad podemos escribirlo desarrollando este paréntesis como x cuando multiplico x por f de t la x general de p de t puedo sacar la fuera y nos quedaría x integral entre 0 y x de la función f de t diferencial de t menos la integral entre 0 y x de f de t por t diferencial de t vale eh perdón f de t por t diferencial de t decimos bueno pues vamos a calcular su derivada es decir calculamos quien sería entonces por un lado la f prima de x decimos bueno la f prima como tengo aquí primero una función que depende de las variables ¿verdad? de x tengo un producto sería derivada del primero uno por la segunda sin derivar la integral entre 0 y x de f de t diferencial de t más x por la derivada de esta función de aquí pero claro como tengo la integral entre 0 y x hemos visto por el teorema fundamental del cálculo integral que esto es simplemente la función de dentro f pero en lugar de evaluarla en t la evaluamos en el punto x perfecto y ahora viene un menos como tengo integral entre 0 y el x la derivada por el teorema fundamental es simplemente la función de dentro f de t por t pero en lugar de una t escribo una x pues f de x por x pero entonces estos dos términos se me cancelan y nos queda que esto simplemente la integral entre 0 y x de f de t diferencial de t vale por otro lado vamos a calcular quien sería la g prima de x pues g prima de x hemos terminado un proceso aquí tengo es que una función muy rara bueno no pasa nada porque como tengo integral entre 0 y x sería simplemente la función de dentro que hemos llamado g pero en lugar de una u escribimos una x bueno pero en realidad esto que es como esto es la integral entre 0 y u ahora en vez de escribir una u que escribo una x o sea que sería la integral entre 0 y x de f de t diferencial de t entonces que pasa que aquí que nos ha quedado cuando estudiamos nosotros la función f prima de x menos g prima de x que nos queda que eso es precisamente 0 y de aquí que concluimos concluimos entonces que la función f de x menos g de x es constante ¿qué quiere decir que sea constante? lo que significa es que hemos obtenido lo siguiente es decir hemos obtenido que la función f de x menos g de x es igual a una cierta k constante para todo x que yo coja de el sitio en el que me hayan dado pero en particular vamos a ver si puedo sacar el valor de esta constante es decir en particular lo que obtenemos es que esta constante k como vale lo mismo en todos los puntos x vale lo mismo también cuando hago para x igual a 0 la f y la g pero observemos que entonces ¿qué nos queda? claro aquí nos queda la integral entre 0 y 0 de algo de una función que es f de t por menos t diferencial de t pero no pasa nada porque la integral entre 0 y 0 de lo que sea vale siempre 0 y aquí resto la integral entre 0 y 0 de otra función súper rara que es la integral entre 0 y u de f de t diferencial de t y todo eso diferencial de u pero no pasa nada porque siempre que haga integral entre 0 y 0 de lo que sea también nos sale 0 por lo tanto 0 menos 0 eso sale 0 ¿eso qué significa? significa que la constante k vale 0 y entonces f de x menos g de x es igual a 0 es decir concluimos que las dos funciones f de x y g de x son iguales es decir estas dos funciones son iguales para cualquier función continua que hayamos tenido ¿dónde hemos utilizado la continuidad de la función? la hemos utilizado para poder aplicar el teorema fundamental del cálculo integral que nos dice que si la función f que pongo dentro es continua entonces la función f mayúscula que es la integral es derivable ahí es donde hemos usado implícitamente la continuidad de la función f no lo hemos dicho pero es lo que nos hace falta para poder calcular esta f' y esta g' ¿de acuerdo? o sea que la respuesta correcta es que se tiene siempre la igualdad vale vamos ahora a la última pregunta aquí nos dan esta sucesión gamma sub n formada por la suma de los inversos menos el logaritmo de n y queremos ver si se tiene alguna de estas propiedades y como pista nos dan que cojamos la partición uniforme en el intervalo 1 partido por n ¿por qué? porque recordemos que si tomamos dicha partición como llamarla p sabemos que si la función es integral de Riemann entonces la integral de Riemann entre 1 y n de la función 1 partido por x diferencial de x que esto podemos llamar la función f de x es por un lado menor o igual que las sumas superiores en la partición p de la función f y es mayor o igual que las sumas inferiores en la partición p de la función f bueno pero sabemos que f de x igual a 1 partido por x es integrable Riemann en el intervalo 1 partido por n perdón 1,n siendo además la integral ¿quién sería? la integral entre 1 y n de 1 partido por x diferencial de x no es otra cosa que coger el logaritmo si queremos del valor absoluto de x lo que pasa es que son elementos positivos y evaluamos entre x igual a 1 y entre x igual a n o sea que nos queda el logaritmo de n menos el logaritmo de 1 como el logaritmo de 1 es 0 aquí nos queda precisamente el logaritmo de n simplemente ¿vale? y ahora para las sumas inferiores y superiores ¿qué sabemos nosotros? pues lo que tenemos es que si nos vamos por ejemplo a las sumas superiores ¿qué ocurre? recordemos que en dicha partición hemos tomado los puntos x sub k que ¿quién sería? comienzo en el primer punto que sería el punto 1 y luego a la amplitud del intervalo que sería el punto b menos el a que sería n lo divido entre el k correspondiente ¿verdad? claro que en este caso sería lo divido en n trozos y multiplico por k y dice bueno ¿esto qué estamos haciendo? los puntos son simplemente los puntos 1 más k donde la k va desde 0 1 hasta el n menos 1 pues sí esos son los puntos que yo tengo aquí simplemente ¿de acuerdo? entonces ¿qué o bueno si queremos empezar en el 1 en vez de en el 0 para llegar al n lo que tenemos que poner aquí sería precisamente un k menos 1 para que de este modo vaya desde el k igual a 1 y aquí tenemos así un k menos 1 o sea que esto es simplemente k y así va desde k igual a 1 2 hasta n ¿vale? claro pero ¿cómo construimos nosotros la suma? entonces ¿quién sería esta suma superior de la partición p de la función f? hemos visto que esto sería hacer el sumatorio desde el k igual a 1 hasta el n de lo que vale ese m mayúscula sub k por lo que vale la función f en el punto x sub k perdón por la amplitud del intervalo que sería el x sub k menos el x sub k menos 1 ¿qué estamos haciendo aquí? esta amplitud es uniforme ¿verdad? porque como he escogido los puntos igualmente espaciados realmente esto sería hacer al k le resto el k menos 1 que nos queda simplemente 1 claro de cada punto del 1 al 2 hay 1 del 2 al 3 hay 1 todo esto pero ¿quién es este m sub k? pues este m sub k no es otra cosa que ¿quién? que el supremo realmente aquí exactamente sería que el supremo o el máximo para x perteneciente al intervalo x sub k menos 1 x sub k de la función f de x claro pero esta función ¿quién es? es la función 1 partido por x ¿y qué le pasa a esta función? que esta función es decreciente como la función es decreciente ¿dónde alcanza la función el máximo en el extremo izquierdo del intervalo es decir el máximo se alcanza en f de x sub k menos 1 o sea o sea que esto nos daría precisamente la función donde en 1 partido x sub k menos 1 que sería precisamente ¿quién? el 1 partido el k menos 1 ahí es donde la función toma el máximo de nuestro intervalo ¿de acuerdo? lo único que tengo que hacer en apreciación es que como normalmente es cierto que en la teoría hemos visto que el primer punto de mi partición es el x sub 0 para que esto coincida lo que tendría que hacer es no restarle este 1 aquí exactamente dejarlo como k porque quiero que el punto sea el primer punto sea precisamente el x 0 entonces para k igual el x 0 sería el punto 1 y el x 1 sería el punto 2 es decir esta sería la partición que tenemos con los k más 1 entonces cuando comenzamos con el 1 más k aquí realmente tendríamos que esto aunque sale igual la amplitud pero aquí escribiríamos que este punto sería el k más 1 menos el k que también vale 1 y aquí tendríamos que este x sub k menos 1 es precisamente hacer k menos 1 1 más k menos 1 nos queda 1 partido por k claro entonces ya sabemos que ¿quién es nuestra suma? es decir que las sumas superiores ¿quiénes son precisamente? esa suma u sub p de la función f no es otra cosa que este sumatorio desde k igual a 1 hasta n de los m sub k por los x sub k menos los x sub k menos 1 que nos ha quedado el sumatorio desde k igual a 1 hasta n del 1 partido k por 1 o sea que esto si lo desglosamos simplemente 1 más 1 medio más vamos a hacer una suma hasta que llegamos al término k igual a n que sería 1 partido por n ¿pero qué sabemos nosotros? sabemos que la suma superior es siempre mayor o igual que lo que vale la integral de Riemann es decir obtenemos así que como la suma superior u de pf es mayor o igual que lo que vale la integral de Riemann entre 0 perdón entre 1 y n de la función 1 partido por x diferencial de x que hemos visto que era el logaritmo de n entonces de aquí lo que concluimos es que si pasamos el logaritmo restando entonces se tiene que 1 más 1 medio más 1 partido por n menos el logaritmo de n es siempre mayor o igual que 0 es decir aquí lo que sacamos es que la sucesión gamma sub n es siempre mayor o igual que 0 ¿vale? no solo eso sino que si p' es otra partición más fina que la partición p anterior entonces ¿qué sabemos? pues sabemos que esto que tenemos aquí la suma de la p' en la f es menor o igual que la suma bueno vamos a ponerlo un poquito mejor un poquito separado porque aquí le pone otra cosa yo sé que la suma de la p' de la f va a ser menor o igual que la suma de la que ya tenía originalmente la partición pero además sigue siendo mayor o igual que lo que vale la integral de Riemann de nuestra función 1 partido por x diferencial de x Tiempeñán pone siempre el 0 y 1 pero no es entre 0 y 1 es entre 1 y n ¿de acuerdo? es decir eso me está diciendo que entonces como las sumas superiores forman una sucesión decreciente también lo hacen las gammas un de acuerdo y entonces tenemos que esta sucesión es mayor o igual que 0 y es monótona decreciente esto es debido a la condición que tenemos con respecto a la suma de Riemann y con esto terminamos la PEC de la asignatura 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 de la asignatura